La labor de la familia real Analizamos al detalle la labor de la familia real a lo largo de uno de sus años más complicados termina un año complicado para la familia real. 12 meses en los que el clan Borbón se ha enfrentado a situaciones inesperadas, desde el famoso rifirrafe entre Doña Leticia y Doña Sofía que puso en jaque la imagen de la corona hasta el triunfal regreso de la infanta Doña Cristina Zarzuela. Una vez que sus cuentas con la justicia han sido saldadas. Un año en el que la princesa de Asturias ha cobrado más protagonismo que nunca y en el que se han confirmado como heredera la corona de manera gracias a su participación en los centenarios de Cobadonga y en los actos con motivo del 40 aniversario de la constitución española. Don Juan Carlos y Doña Sofía, que han celebrado ambos su 80 cumpleaños, han tenido menos relevancia de la que en un principio se podía esperar, sobre todo el emérito. La publicación de las cintas de Villarrejo en las que la antigua amiga entrañable del monarca Corina Larsen volvía a encreparle por una supuesta conducta poco ejemplar. Dejaban al padre de Felipe VI en una situación delicada, que unida a sus problemas de salud ha provocado que esté unos meses fuera de juego. Hasta su triunfal reaparición hace apenas unas semanas, coincidiendo con el aniversario de Doña Sofía. Un año relajado para casi todos, aunque a simple vista pueda parecer que los reyes han tenido un año intenso. Lo cierto es que las cifras no engañan y respecto al 2017, solo Don Felipe ha incrementado su actividad. El monarca ha participado en un total de 179 actos, 118 audiencias y ha realizado 4 viajes oficiales. A esto hay que sumarle que ha pronunciado 74 discursos en total. Si tenemos en cuenta que el pasado año tuvo 161 actos, 113 audiencias, 3 viajes oficiales y dio 68 discursos, podemos deducir que Don Felipe ha sido un 9% más productivo. Si Don Felipe ha aumentado su productividad en casi un 10%, Doña Leticia la ha reducido en el mismo porcentaje. La reina participó en 2017 en 110 actos, 23 audiencias y 3 viajes oficiales y pronunció un total de 14 discursos. Este año que cerramos ahora, ha tomado parte en 103 actos, 12 audiencias, 3 viajes y ha dado 12 discursos. Doña Sofía, aunque sigue siendo uno de los miembros más populares de la familia real y ha salido beneficiada del desencuentro con Doña Leticia, también ha bajado su actividad este año. En 2017, la Emerita tuvo 34 actos y dio 4 discursos y este año ha participado en 33 actos y solo ha dado un discurso. Un 10% en total. Sin embargo, quien se lleva la palma es Don Juan Carlos. Sea por sus problemas de salud o por la reaparición de Corina Raíz de la cinta de Bullarejo, lo cierto es que el padre de Felipe VI ha bajado su productividad un 33%. Nada que ver con los 29 actos y 10 discursos de 2017. El monarca ha acudido a 22 actos, ha hecho un viaje y ha dado 4 discursos. Menos trabajo, pero más dinero pese a que en líneas generales la familia real ha trabajado menos este año, sus sueldos han aumentado respecto a 2017. Concretamente un 1,5%, tal como corresponde a la subida establecida para los funcionarios este año. El rey ha cobrado 242.769 euros frente a los 238.908 de 2017. La reina, 133.530 euros en lugar de los 131.400 del año anterior. Doña Sofía, 109.260 frente a 107.520 y Don Juan Carlos 194.232 frente a los 191.124 del ejercicio 2017. Lo que no se detalla es si la princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía, que este año han tenido más protagonismo que nunca, han recibido algún tipo de retribución, o si la infanta Doña Elena, quien ya no es parte de la familia real, pero sí participa en alguna actividad, es el comodín de los borbones, obtiene algún beneficio cuando ejerce funciones de representación de la corona. ¡Suscríbete al canal!